Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Vale, hemos hecho el tema de la caza, ¿verdad? Me gustaría que me pusiera por aquí lo que tenemos nuevo, ¿no, gente? O sea, lo que aparece como nuevo me gustaría que saliese por aquí, que se resaltara, ¿sabes? Ah, y mira, mira, estos dos. Refinaré de piedra, ¿sabes que tu licenciación necesita más que nada? En un desbloque cuadrado, sí. La comida... Vale, esto va a quitar... Vamos a ponerlo, no sé dónde lo voy a poner, ¿verdad? Eh, ahí necesitaremos un trabajador. ¿Para dónde llega esto? Hasta aquí. Ah, me voy a poner aquí. Ese de piedra. Y madera. Los nuggets. Vale, esto es para hacer construcciones mucho mejores. Me gusta este. Ding, ding. Una mensaje que viene. Ding, ding. ¿Qué pasa ahí, coño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? Ayuda a Samaku... Ah, perdón. ¡Ah! He estado demasiado celoso con los aceites de cocina en el horno recién construido y ahora todo está cocinando. Ayuda del creador. Necesito más agua de la que puedo cargar. Ayuda a Samaku apagó el fuego en su casa. Usa el poder creador del efecto de goteo sobre el edificio para extinguirlo. Vale. Ah, es este. Seguro que es este. ¿Dónde es? Es aquí, seguro. Vale. Vamos a usar aquí el poder del goteo. Espero confundirme y liarla. Ahora sí, ¿verdad? Debe que sí. Ha muerto Nugget, joder. Bueno, yo que le haga. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Bueno, me está yo viendo por todos lados. Yo creo que sí, ¿no? Vamos, si crees que no se soluciona, yo ya no sé qué hacer, ¿eh, amigo? Yo más no puedo hacer. Bueno, espérate. Berrachos no, por favor. Un Nugget está empezando a creer de ti. ¿También estás llorando? Todavía sí que no creo, ¿no? No, 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 no. De manera difícil, no. Sigue lloviendo, no me voy a creer. Son 40 puntos de mierda, ¿eh? Ah, ¿qué cojones? Ah, para cambiar de estación. No, 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 no. Quiero cambiar de estación. Era este. Sigue lloviendo, ¿qué cojones? Pero este fuego, que es una locura. Venga, más gotitas de agua. Que son 40, ¿eh? De esto, tú. Pues si te refinerías a un camino. Ya, pero da igual. Eso creo que es un poco más intuitivo que otra cosa. O sea, para que tú te hagas una idea, yo creo, ¿no? Total. El peta es nuestro. Da igual que haya un camino, ¿sabes? No se apaga, tío. No se apaga, no vas a completar esa misión, ¿eh? Pues no sé muy bien por qué, tío. Ah, porque tiene que darle a OK, tío. Ah, joder. Es eso, ¿vale? Vale, es que no le había dado, gente. Vale, es que tiene que darle a aceptarla. Vale, vale. Joder, no lo entendía, tío. Claro, tienes que aceptarlo, tienes razón. Se me da impécil. Mira, está enfermito, parecito. Vale, pues que vaya allí. Abre, ya. Vale, ¿cómo vamos en esto? A ver, dice por aquí, gana enviando tus papitas a expediciones, construyendo ciertos edificios. Pero aquí... Ah, mira, esto ya podría hacerlos. Vale, esto ya puedo hacerlos. Destrería que esto es, que apenas hace cargas, me gusta. Pero claro, tengo que tener cuidado con lo que lo hago. Fuerza del nugget más cuatro atalayas. Vale, esto también podría hacerlo. También se incrementa, ¿esto qué hace? Este me gustaría hacerlo. Pero ¿qué necesitamos? Cocina primitiva, ya lo tenemos, ¿no? Perdón, vale, ese sí. Cultura, desbloquear los apellidos, qué guapo. ¿Y esto para qué no sirve? Ah, pues luego hacer más cositas, ¿no? Mejorar cabaña de pesca, vacante adicional. Venga, vamos a meter más cositas. Mete una vacante adicional. Pesca un 12% más rápida. Sistema de... ¿de qué? Poleas. Capacidad de pozo de agua más uno. Vale, necesitamos uno más. Para continuar. Parece que fue en área. Actualizar el cementerio. Venga, pues a ver si está. Tengo que estar en la zona. Tengo que estar en la zona. Pim, pum. Venga, está ahí un pastizal, ¿eh, gente? En esa vaina, tú. Por todo porque no aceptaba la misión, tú. ¿Cómo amo mis trabajadores? Esto está a tope, amigo. Estamos a tope. Estamos a tope. Estamos a tope, tú. Vale, a ver si podemos hacer otro edificio más. Cabana de cazadores. Creo que solamente hemos hecho una, ¿verdad? Mira, ahora tenemos un montonazo de comida, gente. Entraremos a hacer ahora de agua. ¿Vale? Perdón, de agua. Sí, de agua. Una cabana sin generos al alcance. ¿Dónde? Ah, bueno, pues. Vamos a poner ese para aquí y otro por aquí. Para donde vengan animales. Vamos a ponerlo por aquí también, yo creo, ¿no? Claro, que esto es interesante ponerlo si hay animales cerca. O sea, es lo que yo entiendo, vaya. Perdón. ¿Qué pasa? Previniendo enfermedades. Saca tus muertos. Si dejas pepitas muertas por ahí, puedes causar enfermedades contagiosas. La construcción de cementerios ayuda a garantizar que las pepitas muertas se retiran. Se retiran, perdón. Y se incineren correctamente. Si no le importa ser más práctico, también puede mover el cadáver usted mismo o simplemente enterrar la pepita en el cementerio. Consejo. Si bien puede que no sea un medio de extracción particularmente eficaz, arrojar pepitas muertas al espacio es una forma de entretener a liberar el estrés. También lo es lanzar los vivos. Puedo lanzar gente al espacio, no me he dado cuenta. Vale, voy a quitar ese. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Hala! ¡Ah, claro! ¡Hostias! Hay que quitar estos cadáveres de aquí, tú. Claro, porque esos no son nuestros, pero claro, tampoco... Mira el oso, tú. Lo tiran despacio, a ver. No, se caen abajo, tío. ¿Cómo coño los tiró abajo? ¿Dónde están? ¿Dónde se ha parecido o qué pasa? Se ha desaparecido el cadáver, tú. El otro estaba por aquí. No, esa es para churrar, pero es para churrar, ¿eh? Me ha desaparecido de aquí. Estos son los que están cazando ellos, tú. ¡Qué grande! ¡Toma! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¿Cómo va la por el zorro, tú? ¿Cómo ha sonado? A ver. A tomar por culo. ¡Epa! Necesitamos más agua, ¿eh? Como estamos viendo por aquí. Tenemos de comida 146 almacenada, pero de agua solamente tenemos almacenado 42 ahora, así que hay que hacer mucho más de agua. ¿Aquí podemos hacerle algo? No, ¿verdad? No. Que tampoco tenemos que meterle más. Las aguitas, ¿dónde coño es esto? Aquí. ¿Cómo va esto de agua? Están sacando mucho. Claro, necesitamos más de estos. Necesitamos más de estos. Más bombas de agua. Los depósitos también. Necesitamos más depósitos. O sea, más... Más extractores. Vale, metemos más extractores. Deberíamos tener mucho más agua allá. Porque los depósitos están bien y no se están llenando como tal. ¿Por qué? Porque no hay suficiente cantidad de... De agua entrando. Está muy bien. Estamos muy bien. Y hola, Luiduti. Y sí, llevamos mucho tiempo sin venir. Bienvenido. Bienvenido. Y sí, todas las subiciones sirven. Luiduti, todas las subiciones sirven. Horno de leña. Eso nos ha... ¿Qué es esto? Ah, que se puede mejorar. Hola. Se puede mejorar. Ah, pero necesitamos esto. No tenemos esto de momento. Vale, se puede mejorar, pero claro, de momento no podemos. Es caro. Eso nos ha dado el horno de leña. Puedes mejorar los edificios que tienen el icono de tal encima. Simplemente haga clic en el edificio. Vale. Recuerda, los recursos aún deberán ser entregados al sitio de construcción antes de que comience la construcción. Sin embargo, tenga en cuenta que los edificios mejorados generalmente requieren materiales refinados o más avanzados. Es verdad, no se lo hicimos ya dos de esa, gente. Ahí está, ahí está, ahí está es. Ah, no tenemos de momento. Vale, mira, aquí. Claro, necesitamos tablones a punta pala, gente. Vea, ahora mismo tenemos dos. Necesitamos muchos más tablones. Vamos a meter más refinados, eh. O sea, necesitamos... Era este de aquí. Este. Madera refinada. Vamos a meter más. Ahí estamos. ¿Por qué? Porque, mira, si os dais cuenta tenemos actualmente almacenada 310 de madera. Vale, pero de la refinada, es decir, los tablones apenas tenemos cuatro. Tenemos muy poquito. Y para mejorar en este caso construcciones, como por ejemplo el comedor, vale, necesitamos... Mira. Y también necesitamos estos de ladrillo. Necesitamos la piedra refinada. Refinadía de piedra. Esto está a tope. Vale, también se está haciendo. Vale, va bien. ¿Y la otra? ¿Dónde era el otro? ¿De este? No se lo estaba el otro de ese, eh. Y vale, muchas gracias. Lo dices muchísimas gracias. Ika ha muerto por vejez. Amigos, es normal que moráis. Así es la vida. Vale, a ver qué tenemos. Por cierto, una cosa que podemos hacer para mañar un poco las elecciones es si alguno no nos gusta, literalmente, cojo a esa persona y la mato. Así de fácil. La verdad. ¿Qué cojones? Las pepitas intentan... Intentan respirar menos para evitar el desperdicio de oxígeno. Vaya freaky. Los ancianos pueden aparearse. Este me gusta, me gusta. Uh, pero va ganando este. De Samobo. Los nagues serán menos propensos a las lesiones. Me gustan. Dos de tres me gustan. La tercera me parece una castaña. Esta podría mejorarse. De hecho, me faltan tablones, tío. ¿Por qué no...? ¿Por qué es tan... O sea, ¿por qué es tan difícil de hacer estos tablones, gente? Ah, porque ya los están utilizando para algo. ¿Veis? Ya no tenemos tablones. Hmm. Ah, porque igual hay edificios que lo necesitan para cualquier cosa, para abastecerse y tal. Vamos a meter más, eh. De hecho, voy a poner un al lado del almacén. Samobo, norma de seguridad. Vale. ¿Celebramos? Celebramos. Venga. ¡Todo por mi gente! ¡Dios, el medio de este! Tío, quiero ponerlo por aquí, pero no tengo mucho espacio, eh. Me cago un día. Aquí vas. Ahí está. Es que aquí, así está el almacén cerca, tío. Ve, mira, ahora sí. Mira, ya podemos mejorar este, gente. ¿Podéis mejorarlo? Sí. Ahí está, mejorando. ¡Esa! Y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando se mejora este. Mira, está mejorándose este. Vamos a mejorar también este. Entiendo que lo que hará los recursos se perderán. Vale, o sea, si yo ahora mismo lo quito, se pierde. Vale. Me está mejorándolo. Vale, ahora sí, vale. No sé qué es exactamente lo que hace, pero no me acuerdo, la verdad. Y bienvenido, Pujuteno, bienvenido. Bueno, está todo bien. Está todo guachipiruli. Vamos, vamos bastante bien. Han venido un par de veces, bueno, una vez a atacarnos el pueblo aliado, el pueblo exiliado. Pues nada, se ha repelido perfectamente. ¿Esto qué es? ¿Este depósito qué hace aquí? ¿Esto yo no lo he hecho? Esto lo han hecho ellos, eh. Sí, esto creo que lo han construido ellos. Sí, mira cómo están chingando ahí como monos. Mira qué chulo que lo pone tú. No molestar. Me vamos a poner así de forma esporádica. A ver si hay más algún niño o lo que sea. Vamos a tener luz, tenemos un culo. ¿Dónde está el niño? ¿Veiste qué es? Es macho. Vamos a ponerle Pug, ¿vale? Va a ser primero que le pongamos Pug como tal. Y en el siguiente le pondremos jovellano, ¿vale? En el siguiente niño que veamos. ¿Qué ha pasado? Ah, no, que la has mejorado. Vale, vale, qué susto me ha dado, tú. Vale, vas a esperar a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Cuando se mejora. Solo Dios podría tener tremendo bíceps. Que hambre que va. ¿Hay un niño? No, hay niños, tío. Había pillado un niño. Bueno, noté que es un niño recién nacido. Pero revívenme. Fox, por orden. Que el MOBA es que está muriendo. Mira, aquí hay un niño. Este va a ser, este va a ser, eh, jovellana, ¿vale? Jovellana, joder, justamente el que he cogido. Eh, ¿qué ha pasado? Es una oración o un grito lo que se está escuchando. En cualquier caso, parece que un grupo de cazadores está tratando desesperadamente de llamar su atención. Un oso particularmente grande se ha cruzado en su camino en el desierto. Y no está siendo razonable. Estos osos no son razonables. Hasta el momento, el oso ha realizado una serie de gestos y gruñidos amenazándoles. Amenazándoles, perdón. Que fueron respondidos con gemidos cada vez más cobardes. ¿Cómo deberían proceder los nuggets? Deja caer la captura que tanto le costó ganar para extraer el oso. Atácalo con palos puntegudos. Este. El oso era tan duro como parecía. Pertecen algunos nuggets, pero el pueblo no pasará hambre esta noche. Más 10 de comida, menos 2. Oh, ha muerto 2. Qué guapo esas acciones, eh. Qué chulo. ¿Me he visto un niño? ¿Dónde está el niño? Se va a perder el niño. Este, este, este. Quita, quita. Aquí hay un niño. ¿Qué es? Ah, mira, jovellana. Mira, me ha dejado, tío. Jovellana. Ahí está, jovellana. Si encontramos a un machote, pues le ponemos fox. Y si es hembra, pues le ponemos foxa. ¿Esto es un niño? No. Ay, mira, están perdiendo la fe porque cada vez hay menos estos. ¿Qué coño pasa? Ah, ¿se podemos jugar? ¿Se podemos jugar? ¿Podemos? Ah, nos faltan tablones, tío. Qué pena. Qué guadilla. Pues nada, gente. Solo soy hembra. Es el destino, eh. Yo hago así. Elijo un nugget, pum. Y de repente todos son hembras. No, no. Así es, la vida. Oh, el índice de cremenidad es... Vale, el índice de cremenidad es muy bajo. ¡Hala, la felicidad! Ah, porque hay muchas atalayas. Es porque hay muchas atalayas, tío. Claro, tenemos que... Joder, no se ve que las atalayas fueran tan malas, eh. Granjas, vamos a meter más granjas, yo creo, eh. Para tener comida saco. Las granjas siempre son buenas. Ve, gente, mira los puntos. ¿Veis? Todos los puntos que tenemos aquí negativos. Vamos a meter granjas. Vamos a meter granjitas por aquí. Se me pintará un pajarito en el aire. Por la cara, ¿sabes? Es muy grande, tío. Ahí está. A ver. Es que estamos muy mal, eh. Claro, y encima, como están muy mal, son muy poco felices, tienen un 20% de probabilidad de lesionarse. Claro, así se caen, lo más bien se matan. Podemos hacer comedores. Eso sí, podemos hacer comedores. Comedor. Vale, hay uno ahí. Otro aquí. Otro aquí. Otro por aquí, va. No hay apenas. Vamos a dar la vuelta para que esté para este lado. Ahí lo tenemos. ¿Esto qué es? Ah, caballero de ingenieros. Oh, que me encuentro casado, amigo. Caballero, no. No. Este, perdón. Comedor. Tenemos que hacer que sean felices, amigos. Sed felices. Comedores para todos. Libres domingos y domingas. Lo dice. Puedes hacer uno con mi nombre y hacer que toda mi familia, amigos y conocidos me abandone. Para hacerlo realista. No. No. Qué feo, tío. Qué feo. Qué feo, eh, la verdad. Pero bueno, lo siento mucho, eh. No body. Bueno, noobie. Yo digo no body, no sé por qué. Tengo que dar porque los comedores suben el crimen. No me jodas. Es verdad. Ay, la virgen. Nunca están contentos con nada. Los viernes y el sol. Ay, ¿qué pasa? ¿Otra vez los mierdas estos? Mira a los tontos, tú. Ay, la, la, pero es que estos tontos. Me han peleado dos, eh. ¿Qué pasa? Se me ha peado algo. Ay, mira, qué chicas. ¿Notas? ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? Es un portal. Qué guapo. Eh, mira el motorito. Qué guapo. Eh. Oh. Es Rick and Morty. Totalmente un inspect. Qué guapo, tío. Qué guapo. Vamos a ver esta cajita. Rick and Morty, tú. Qué chulo. Te lo digo, no me esperaba, eh. ¿Dónde estaba mi casa? Aquí. Vale, vamos a hacer una cosita. Vamos a poner ahí una atalaya porque es de donde vienen, ¿vale? Y vamos a quitar atalayas de muchas zonas. Porque las atalayas quitan felicidad, así que lo quitaremos de allí. Vale, vamos a poner esto aquí. No. Vale, me he cargado aquí. Está aquí puesto. Ah, vale, está puesto, está puesto. Vale, me voy a quitar atalayas porque yo pensaba que podía venir de otros lados, pero no. Vale, este vamos a demolerlo. ¿Le hemos demolido? ¿Le ha demolido? Vale. Vale, no pasa nada. Sigo cosando. Atalaya, fuera. ¿Qué pasa aquí? Ah, estamos... Vale, se asesinan solo, ¿verdad? Sí. Granja, ¿estás la emoción de nosotros? Vale, tenemos que hacer eso para que... Ah, está lleno de un motín. ¿Cómo? No. No, hombre, no. Claro, espérate. No, hombre, no. Qué hijo de puta. Guau, pues... Madre mía, Samo. Madre mía, lo que hay aquí. ¿Puedo hacer una cosa? Guau, espérate, motín. Esto es por la mierda esta gente. Vamos a hacer una cosita primero. Vamos a quitar atalayas. Edificio, sí. Fuera de ese edificio. Claro, es que no sabía lo de la... No sabía, tío. Digo, atalayas. O sea, que haya seguridad. A la gente le gustará. Pero no, parece que no. ¿A dónde estoy? A ver si me aclaro. Vale, ahora ya me he aclarado. Vale, vale, ahora sí, ahora sí. Este lo devolvemos. Vamos a crear un par de atalayas. Vamos aquí a zona de seguridad. Atalayas. Van a ser hasta allí. Va a ser una. Vamos a crear dos aquí, ¿vale? Y... Otra más. Vale, a ver. Vamos a ir al motín ese. Madre mía, tú. Marocu murió. Ha muerto mucha gente. Y más que va a morir, ¿eh? Como aquí ahora mismo no se quiten. Les voy a pegar en todos lados. Vale, he subido un poco. Vale, he subido la alegría. Así quito el motín. Bueno, no. No lo pido. Hmm. Ah, que puedo... Puedo revivir a gente. ¿Puedo revivir a gente, tú? Joder, esto antes no podía, creo. ¿Qué he hecho? Ah, vale. ¡Oh, no, no! ¿Qué he hecho? Madre del señor. Madre del señor. ¿Cuántos muertos había aquí? Trece muertos. Madre mía. Madre mía. Madre del señor hermoso. A ver. Reconstruir, reconstruir. Reconstruir. Venga, venga. Reconstruir, reconstruir. Madre mía. La que he liado en un momento. Madre mía. La que he liado, tú. Menos mal. Trece muertos en un momento. ¿Sabes por qué, gente? ¿Por qué? ¿Le he dado a este en serio? ¿Le he dado aquí? ¿Qué starter? ¿Le he dado a este? ¿Le he dado a este? Sin querer se ha movido y le he pegado a este, tío. Madre mía. La madre que me parió. Bueno, mírala, bueno. Tenemos aquí un motorito. Su puta madre. La que he liado, tú. Me he cargado trece personas. Madre mía, tú. Qué feo, ¿no? Ahora, nos hemos cargado grandes cosas que tenemos aquí. Esto está reconstruyéndose. Faltan mucha gente ahora, tío. La madre del señor. Del cementerio tiene que estar poniéndose las botas, tú. Este pájaro, tú. Madre mía. Vale, se ha desaparecido eso. ¿Qué es eso? Otro ovni. Miro. Pues porque no le busca a nadie. Por favor, ¿qué está pasando en este episodio? Se va, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace, va. Va a seguirlo. ¿Va a hacer algo aquí? No. No me tengo... Eh, mira esto. Luego voy, ¿eh, gente? ¿Lo tengo aquí? Vale, sí, lo tengo aquí. ¿Va a estar el ovni? Es que es chulo cuando pasa por las nubes, tío. ¿A ver se ha aparecido? Nada, se escucha, pero se ha mirado. No. Ya está. Tengo que ir para allá, gente. Bueno, tengo que ir, de hecho, hacia mi... ¿Dónde? Hacia mi paleta, donde estoy. A ver si lo veo así rápidamente. Aquí. Ah, aquí lo tengo menos mal. Ah, mira, sigue aquí. Laqueliada de momento, tú. Me cago, ¿dónde? Episodio, ¿eh? Madre mía. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? Está larga. No podría trabajar durante un largo periodo de tiempo. ¿Qué ha pasado? Aquí. Ah, me la han viajado a una zona infectada o algo. Estoy leyendo esto, pero va un poco a su puta bola, la verdad. Va, espacito. ¿Esto qué pasa? Comedor. Ahí está la construcción. Claro, es que la que... Con la que he liado, tío. ¿También sigue aquí el mierda de este? Voy a hacer una cosa, una cosa, una cosa. Es que hay gente herida por los opciones que se ha pegado tú. Claro, yo pensaba, digo... Otra más, venga. Vamos a ir curando a todo el mundo que veamos, ¿vale? Uy, de recursos estamos muy bien, ¿eh? Mira con todo lo que tenemos de recursos. Si de caso faltaría agua. Mejoramos. Perfecto. He pesado el puto ozni, coño. Como fuera así en la antigüedad. Ah, qué pesadilla, tú. No me crees que lo hicieran ahí de todo a los ufos. Voy a hacer algo en mierda este. No puedo, tío. Estaba que tocando los huevos. Mortero y mazo, no he entendido. Ay, mira, tenemos... Joder, ya se ha hecho todo. Madre mía, es que no está aquí tan liado que no hemos estado atentos. Vale, cultura. Educación. Esto nos va a permitir avanzar, ¿verdad? Sí, otra vez. Agua hervida. Sed de naga reducido en 7%. Lo que pasa es que es mucho, ¿eh? No, esto voy a quitarlo. Es mucha tela, tío. Lo que me quita. Esto que hace entretenimiento. Negocios locales, me gusta. Vale, tenemos tres. Vamos a poner dos más. El otro va a hacer los básicos. Porque esto nos cuesta esta vaina y de momento no nos interesa. No has reconstruido el hospital. ¿En serio? Ahora lo voy a ver igualmente. Ahora lo veo. Almacenes. Vale, voy a verlos. A ver. Vale, ¿el hospital dónde está? Ah, es que... Puto horny, ¿cómo suena tú? ¿Dónde está? Ah, es cierto. Reconstruir. Además, esto es prioridad. Realizar. Tienes razón. Gracias, ¿eh? No lo habéis visto, tío. Tú tampoco. Fíjate con la abuelita que estaba esa zona, tú. Pues toma, pumba. Mete el señorito. Sale sacrificio. No, momento no. Que necesitamos gente, tú. Joder. Qué pena. A ver cómo vamos de esto. Joder, a qué liado, ¿eh? No, esto vamos de puta madre. Pero nada más. ¿Damos a alguien aquí? Sí. A ver. Buah, es que no conozco a nadie aquí conocido. Han muerto todos ya los nuestros, ¿eh? 49 años. Mira, estamos consiguiendo ya que venga gente de 49 años, tú. Mira, si encuentro aquí algún conocido. Así de primeras. Jovellana. Jovellana. Ahora eres la gobernadora. Buen trabajito para usted. Aquí da igual. Ministros. Me cago en los cuantos. Eh, eh. Espérate. Vale, si vemos más así que teneritos, los curamos, ¿vale? Así nuestra liada. Nosotros tenemos que hacer esto bien. Hemos mejorado esto. Ah, estamos mejorando. Lo perfecto. La que he liado. Tiene todos los cadáveres aquí, ¿eh? La vida, gente. Hay veces que es cruel, la verdad. Me cago en día. Jovellana. Te pones de gobernadora en un momento y literalmente te has infectado. ¿Qué has hecho? La madre que la he reparado. Ah, vamos a ir por piedras tú. Vamos a ayudarle, va. Telekinexis. Esto es un piedra. La atalaya. Ah, pues te voy a quitarlo. Fuera de la atalaya. ¿Esto qué es? Residencial. Está un poco ahí pocho, pero sí. Vale, ahora tengo suficiente. Vamos a poder meter aquí pedritas. Voy a enfrentar así. Ahora ya pueden hacer esas cosas. Necesitan muchos materiales, tío. Te pones a ti la que he liado, perro. Me cago, tío. ¿Van a estar todos más o menos? Vale, eso ya se van haciendo ellos ahí un poco la idea. ¡Que chinguen, que chinguen! ¡Que chinguen ahí un poco, perros! Vale, me gustaría ver dónde estaba ese procreamiento. Eh, espérate, un segundo. Juvenecer. Perfecto. No quiero aquí a nadie que esté mal, tío, ¿vale? Eh, ¿qué pasa aquí? Ah, no hay gente de comedores. Venga, otro, venga. ¿Qué pasa este? ¿Tú qué es? Ah, un zorro. Se está cazando, ¿verdad? Y lo cacen, me he cazado, por ahí. Se te han hecho ya las... Ah, y claro, es que no hay suficientes trabajadores para que hagan esto, tío. Bueno, porque ya que estamos por aquí, vamos a crearle... Somos más a darle aquí las... Las herramientas necesarias, ¿vale? Vamos, piedras. Esto es piedra, ¿verdad? Uh, loco, si es piedra, me cago un día. Quinche de quinche. Venga, otro más. No tengo mucho esto, ¿eh? Más piedra, tío. ¿Qué ha pasado? Perdón. Un nuevo vecino. Uh. Licktown. Claro, estos son gente que ha ido a... Claro, se quedan ciudades, se quedan civilizaciones por todos lados, tío. Puedo destruir... Bueno, no puedo destruirlos ahora porque no tengo esto. Pero podría destruirlos, ¿eh? Eh, no tiene cúpula, ¿verdad? No. Bueno, igual nos interesa tener aliados, ¿eh? Tus naga se están solicitando orientación para un desarrollo reciente. Tu aldea se ha puesto en contacto con un pequeño clan de forasteros. Un explorador afirma haber visto al menos una lanza por ahí. Eso es una bandera roja. Es necesario tomar una decisión. Por un lado, si su fuerza aumenta, podría representar una seria amenaza. Por otro lado, comenzar una relación saludable con ellos podría resultar lucrativo con el tiempo. ¿A qué debe hacerse? Debemos atacar antes que ellos. ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Los dejamos en paz? Esto no, esto es como que no pase nada. O los atacamos. O los rendimos a ellos. O sea, es o esta. O les atacamos. O les invitamos a ser civilizados, ¿sabes? Y Pug tiene que estar. Estaba Pug, me parece. No sé qué hacer aquí, ¿eh? ¿Qué es lo que os parece? O sea, ¿qué es lo que apetece? ¿Seamos por una vez algo más civilizados? Yo creo que sí, ¿eh? Que va a caer este, ¿eh? Vamos a invitarlos a una fiesta, sí. Yo creo que podemos mejorar todos, ¿eh? ¿Queremos guerra? ¿Sangre? ¿Queréis sangre? ¿Guerra? Guerra tendremos, venga. Vale. Sangre habrá. Sangre habrá, amigo. Yo no lo quería, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. ¿Dónde estaba? Aquí, perdón. No estaba ubicado. Vale, ya está. Vale, a ver. Esto se está haciendo todo perfectamente. Esto está estupendísticamente. Vale, el hospital ya está hecho. A combo. Ah, ya se ha metido. Vale, ya se ha metido. Perfecto. Education. Ahí estamos recuperando, ¿eh? Estamos recuperando bastante. Estamos recuperando bastante. De aquí a cualquier mameluco. Bomba de agua. Esto está perfecto. Estas están cogeladas. Están cogeladas los muelles de pizca. ¿Esto qué es? Ah, mira. Esto es para... ¿Qué coño es esto realmente? Pero no sé qué es esto, tío. Miren, esto me cuesta 75 de poder, gente. Muchas gracias, DemonCharles. Bienvenido. Gracias por esos dos mesardos, tío. Gracias. Muchísimas gracias por ese pedazo de RedSup. Esto me cuesta 75. ¿Pero qué me da exactamente, tío? ¿Me vamos a darle uno que sea barato? Es que este me quita oxígeno, CO2. ¿Qué tal? 22 de piedra por 50 de esto. No, no. Me hace falta. Lobos estantes, perdón. Vale, hay lobos, gente. Lo que no sé es por dónde. Entiendo que será por aquí. Claro, pero también no están haciendo todavía, tío. Vamos a darle a priorizar este. Para que vengan aquí a meter cosas, tío. Porque ahí directamente es nuestra principal defensa, ¿no? Contra los enemigos que vienen de las mierdas, eso. Vale, estos ya están haciéndose. Está todo bien, ¿verdad? Está todo bien. Mira, vamos muy bien ahora, gente. De hecho, ahora vamos un poco escasos de madera normal. Pero tampoco podemos hacer mucho por aquí. Vamos a ver qué podemos investigar. En el momento nada. Vale, vamos a hacer un par de cositas que sí que podemos construir. Aquí, mira, este que es. Escuela. Lo que no es que todavía están lejos de alcanzar su máximo potencial. Solo mire esas cabezas vacías, dichosamente felices. Si no comienzan a aprender de los errores y no comienzan a transmitir su conocimiento... Vale. Empezarán a hacer cagadas. Vamos a hacerlo. Detenimiento. Ha muerto Nugget. ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Pero ha muerto porque han querido, ¿no? O sea, porque han querido, pero espero. Que no sé por lobos, vaya. Voy a poner una escuelita. Por esto, me gustaría avanzar de época como tal. O sea, avanzar de... Sí, de época. Y que se quitaran ya la de la piedra, ¿vale? Para que fueran ya mucho más organizados, civilizados y tal. Aquí. Vale, vamos a poner este. Está haciéndose este, ¿verdad? Está haciéndose así. Vale. Vale, estupendo. Vale, hemos creado ese. Están haciéndose muchos más. Eso entiendo. Vale, aquí no. Aquí tampoco. Aquí nada de momento. Eh, un circo. Ah, ya podemos crear esto. ¿Ese, gente? ¿Esto qué nos queda? Uh, el crimen. Vamos a hacer este. Parque de Cupido. Vamos a crear aquí un parque. Para que desfriciudad. ¿Has aún no creado omelettes, creator? ¿No? Bueno, solo puedes hacer tanto. Vamos a pegarlo por aquí. Vamos a ver si encontramos a... Ah, lo puedo encontrar. Era... Está aquí. Ah, mira, es cocinero. Es cocinero. Vamos a quedar ahí, ¿eh? ¿Qué sea cocinero, pues? Está más que una granjita. A ver si puedo encontrar gente más... Porque, ¿veis? Ahí tenemos un montonazo de bichos de estos y no tenemos ninguno. A ver si encuentro más... ¿Qué es esto? A ver, ¿esto qué es? Ah, esto es el médico, ¿no? Al comedor. Vale. Joder, lo siento mucho para todo, eh, gente. Joder. ¿Están bien, verdad? ¿Están todos bien? Sí. A ver que yo me organice. Nuevas elecciones. Vale, inyecciones. Demetro va ganando este, ¿qué es? Menos propensos a las lesiones. Me gusta, me gusta. Luzuma aquí, ¿esto qué es? Ah, que tu civilización va a comerciar. Va a dar comida y le van a dar hierbas. Ah, que quiere comerciar, vale. Vamos a darle veinticinco de comida. ¿Y necesitamos nosotros? Madera, vamos a darle madera, eh. Por veinte. Veinticinco, vamos a darle veintitós. Creo que es algo aceptable. Vale. Hemos cambiado comida que tenemos a punta para por madera, ¿vale? Así tenemos relaciones con ellos. Residencia están en ruinas. No, amigo, no. Sarvaito, zarvado, tonto. Bueno, tenemos aquí tres bichas estas. Vamos a abrirlas ya, ¿vale? Lo malo. Esperemos que no exploten, ¿vale? Vale, vamos a intentar que no explote. Chao, Melo, ahora sí me voy, que estés bien. Cuídate mucho, toma agua también, chao. Uf, necesitaría ir a palabra, ¿verdad? Muchísimas gracias, eh, Puz. Tanto por estar por aquí conmigo, haciendo compañía, viendo conmigo el directo. Tanto para suscripciones como los PIDIT, eh. Muchísimas gracias, tío. Estaremos todos, bueno, como ya sabéis, estamos todos los días en directo. Después de comer. Sobre las cuatro y algo cinco más de una tarde. Hasta, pues, anoche más o menos, ¿vale? Eh... No voy a hacerlo, este no voy a hacerlo. No vamos a dar una fiesta porque no tenemos demasiado. Y aquí ya creo que va a ser algo más complicado el conseguirlo, ¿vale? Voy a abrir este, ¿vale? ¿Esto qué es? Ah, mira. Mira, ellos van acercándose y van investigando en la caja. Dice, la superficie de la caja está escrita con marcas mentirosas. La caja es pesada y huele a el ring o algo así han hecho. La superficie de la caja está escrita con marcas mentirosas. Un olor a mofetas sale de la caja o mofetas, creo que sí. ¡Oh, qué grande! Muchas gracias, Pou. Muchas gracias igualmente por esas diez pedazos de suscripciones ahí. Voy a aprovechando eso, gente. Voy a quedaros mientras viendo cómo chingan, ¿vale? Y voy a ir a por ahora. Me estoy muriendo, la verdad. Me estoy muriendo fuertemente. Llevo un ratazo que estoy alargando un poco extraña. Este está curadísimo, la verdad. Qué grande el tío. Muchísimas gracias, ¿eh? Lo he dicho. Muchas gracias, Pou. Estarías aquí presente todos los días por si quieres pasarte, ¿vale? Muchas gracias, compañero. Hemos vuelto a cargar todo eso. Necesitaríamos madera, ¿vale? Y quiero abrir alguna de ellas, gente. Lo que pasa es que, como veis, siempre hay alguien pendiente. Siempre hay alguien investigando. Vamos a abrir esta, ¿eh? Vamos a abrir esta, a ver. ¡Uh! La torre Eiffel. Sí. Desgastante. Voy a ser alcohol y a mofetas. Eh, espérate. Les estarío. ¿No están chingando? No veo los que chingan, tío. Me alfinaría de madera. No veo que chingan. Vale, vamos a hacer este. ¿Qué pasa, esta? Vamos a abrir este, ¿vale? A ver, vamos a esperar a ver qué ocurre si investigamos a 100. Y de tus papitas oyen un ruido cuando algo cambia dentro de la caja. Cuando algo cambia dentro de la caja. Vamos a ver qué ocurre cuando se llega al 100% que ya está, ¿vale? Ay, mira, ya está investigado al tope. Ahora es seguro, ¿verdad? Hacerlo. A ver, vamos a esperar a que este también lo haga para que sí se aleje. Es que... Eh, espérate. Listo, amigo. Vale, ya podemos hacer esta. A ver, por favor, quítale de ahí. Es que no quiero que explote, porque sé que puede explotar. Quiero que haya la menor cantidad de gente cerca. Porque claro, es que justo como veis es un camino, ¿sabes? Ojo del mundo, qué guay. ¿Solo son de estos? Joder, tú te crees, tío. Mira, con toda la gente que estaba pasando, justamente tiene que haber pasado. El jefe... Ah, mira, han dejado recursos. Bueno. Justamente ha llegado... O sea, ha pasado por delante el jefe del planeta. Espera, 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 espera. Ah, bueno, me puedo revivirlo, pero... Me da porque igual. Pues sí, una de las tres cajas era explosiva. Ah, ya está todo investigado. Sí. Geología, biología, matemáticas... Y ecología. Desbloquear parques de tamaño... Uh, qué guay. ¿Esto qué es? Mejor de la granja. Primer ese. Buena suerte, la verdad. Con gran pesar, que sí. Morita, amigo, morite. Uh, podemos mojar a los almacenes. Qué guay. Creo que había dos. Creo que había alguno más, eh. Creo que eran tres. ¿Qué le pasa a este? Tengo hambre, dice el tío. Tengo hambre. Igual le hace falta... Ah, mira, estos están aquí. ¿Esto qué era? Un depósito. Han construido ellos mismos un depósito por la cara, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, amigos. No pasa absolutamente nada. Vamos a ir mientras a por los demás. A ver qué están haciendo. ¿Podemos meter alguna cosita por aquí? Ah, han construido al final el parque ese. Necesitaríamos hacer cien por cien. Uh, un búnker. Un búnker. No da felicidad, pero... Vamos a hacer un búnker, sí. Entiendo que da igual dónde se haga, ¿no? Aquí vamos a hacerlo. Y tenemos ya una comisaría, ¿vale? Es esto. Cuarteles para proteger tu civilización. Vale. Bomberos. Comisaría. Este. Cumplimiento de la ley tenemos que hacer. Vale. Por el búnker de centro, ¿no? Más o menos está en el centro. Si te das cuenta... Se está dividiendo todo como en muy... Como una línea recta. Vale, y hemos puesto más o menos en el medio. Aquí. Pero sí, también lo podríamos poner aquí, ¿cierto? Pero no creo que baje demasiado esto. ¿Qué han hecho? El almacén ese era el tercero. Vale, vamos a ver. El cumplimiento de la ley se llama, ¿no? ¿Dónde está eso? Ahí, ese herrero. Esto es para el cuartel. Creo que está lejos que te cagas, ¿eh? Creo que está lejos que te cagas. Ay. Perdón, coño. ¿Qué le pasa a este? Venga, hay trabajador real. Vamos muy bien, gente. Vamos muy bien. Sí, me gustaría que pasáramos civilización. Pero no sé cómo es, tío. Ah, bueno. Esto es de trabajadores, claro. El ayuntamiento es lo que más criminalidad hace, tío. Porque la gente está descontenta, tío. Es grande. Queda cada vez menos para terminar la edad de piedra. Sí, pero eso, ¿cómo se sabe? ¿Cómo se sabe lo de la edad de piedra? Yo no lo sé. ¿Sabes? O sea, por estas investigaciones. Mina de gas. Más cinco años a la vida de los nuggets. Qué guapo. Es que eso, no sé cómo... ¿Este ha hecho el búnker? No. ¿Esto qué es? ¿Una casa normal? Ah, una refinería. Vale, vale. Buah, gente. Me moría, eh. Me cago en día. No sé qué pasa últimamente. Que todo es un montón, tío. Pues se me seca la garganta súper seca. Súper raro, tío. Vamos a buscar más bichos de eso, ¿vale, gente? Mira cómo va la nube. Qué bonita. Y hace el efecto ese de mojado. ¿Esto qué es? Lechuga del diablo. Lechuga del diablo. Vale, vamos a cogerlo. Hemos caído una. Vale, lechuga del diablo. Vamos a poner esta en la granja, ¿vale? En... En esta. Eran patatas, ¿verdad? Sí. Ahí está el chuga del diablo. Ahí está la guina. El chuga del diablo, primo. Vale. Lleamos el búnker, tú. Aquí. Pues ahí es para cepar bastante gente, ¿eh? Obviamente no son todos, porque si se da cuenta son... 3, 4, 5, 6, 7, 8... Por el cuento, 32 personas. 32, 80. Cobriríamos un tercio de la población, pero bueno. ¿Esto qué es? Lechuga del diablo. Lechuga del diablo, tío. Mira, otro más aquí. Ahí estamos. Le voy a abrir el tiri, ¿eh? ¿Voy a hacer? Aquí. Por favor, quita, quita, quita. Vale, otra pieza. Ahí, mira, nos dan recursos. ¿Qué es esto? Ah, el ladrillo. Qué guapo. Nos dan recursos también, tío. Qué bueno. Pues mola mucho, ¿eh? Que te de ese tipo de cosas, tío. Mola mucho. Y la vi. Oh, coño. Viste que soy bienvenido. No sé qué pasa a la ganta, tío. Estoy medio muerto. Mira, joven llana, qué grande está ahí el tío. Qué grande. Voy a hacer una pequeña pausa, gente, para ir a por agua. Mientras quedo a esta casa que se lo voy a chincar. Me estoy muriendo, tío. Lo siento. Me ha movido por agua, no mucha. Esperamos, es la de... No quiero agua fría, ¿sabes? Que si me bebo agua fría así de repente, me puedo constipar, la verdad. Depende de eso de fondo, que sí. Que igual estaban chingando, hombre. Eh. Mira. No sabía nada mejor. Yo diría que estabas tratando de encontrar una pica. Ojo, eh. Uy, a todo el mundo ahí chingando como posesos. Esta es... Femenina. Ah, que me la tiene ya apellido, tú. Foxa. Grande Foxa. Integación completa. Oh, mira. Se puede mejorar los estos de agua. Qué bien. ¿Cuánto de agua tenemos? Vale, está bien. Esto es para que podamos tener, intuyo, que más agua, ¿no? Más capacidad de agua, ¿no? En lugar de tener 30 de extracción, tener mucho más. Vamos a verlo todo, que no cuestan demasiado. De hecho, tenemos un montón. Cuestan 9 y 2 y tenemos 120 y pico, ¿sabes? Mejoramos todo, claro que sí. Vamos a ver cuánto mejora, ¿eh? De... Eso de... De 30. A ver a cuánto pone. Tenemos 515 de poder, ¿eh? Vamos a ver qué poder tenemos, gente. Tornado, cambio de estación. Ah, claro, podemos cambiar nosotros la estación. ¿Cuánto cuesta? 150. Golpe de meteorito. Altrificar. Suelo sagrado. Bendice el suelo para que tus pepitas revivir. Esto me... Uh, pues esto vamos a hacerlo, ¿eh? Esto vamos a hacerlo, gente. Cerca de donde la madera. ¿Qué coño es? Ah, está... Claro, me está cosechando. Ahí tenemos un montonazo. Nada, podría hacer por aquí lo de la madera, ¿eh? Mira, chulo. Todos los arbolitos. Ahí, bien, hombre. Ahí. 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 Qué guapo cómo crece todo, tú. Ahí en medio, ¿no? De hecho, ahí en medio antes estaba así, tan desértico. Sí, ¿verdad? ¿O no? No lo sé. Ah, sí. Para que se vea bien bonitico esto. Me gusta, me gusta. Ahí. Unos buenos arbolitos por el medio. Otros están chingando. Gente, me gustaría pasar de civilización, ¿eh? Pero el caso es que no es su cómodo. Porque empiezas desde aquí. Ah, puede ser desde aquí. No, esto para las elecciones. A ver a cuánto se queda. ¿Qué cojones? Mejorando. ¿Y este? Este que está mejorando. Ah, claro. Ya tiene los recursos como tal. Pero necesita... Que alguien venga a construirlo. Entiendo, amigo. Entiendo. Joder, puto que al ganta, ¿eh? Me cago en 10. ¿Esto es el hospital, verdad? Sí. Bueno, eso me va a pasar al ganta, tío. Me cago en su padre. A ver si me deja descubrir alguno más. Este, a ver. Mira, hay guerra. Más fuerte que la piedra, pero el doble de edificios de adquirir. Tiene una enorme gama de usos. Desde herramientas de armamento hasta construcción y refuerzo de edificios. Claro, ahí tenemos que poner uno, pero tiene que ser cerca de algo, ¿no? Pero ¿dónde coño está eso? ¿Esto qué es? Son casas, coño. El refugio. ¿Dónde ponemos esto, tío? ¿Cómo coño se ha ido? ¿Dónde están las últimas? A ver. ¿En serio? Ah, pues hay que hacerlo, tío. Espérate. Joder. El joven de cera. Mira ahí con su esto y todo. ¡Uh, qué bonito! Aquí medio del desierto. De hecho, me voy a poner aquí unos árboles, gente. Me gusta. Me apetece unos árboles aquí. Reforestación. Ah, hay unos árbolitos ahí. Mira, mira, qué bonito. Va a entrar el invierno. Sí tiene pinta. Sí, se va a empezar a coger a todo esto. Tiene toda la pintita. Joven, ya nos... ¿Me puede hacer un favor? ¿Me puede decir cómo se avanza de esto? ¿O camiones si estás por aquí? Sí, sitio real. Yo prefiero real, la verdad. Si te refieres a Real Madrid, te refieres... Yo Real Madrid. Soy de Real Madrid, pasa que, bueno, no me gusta demasiado. ¿Hospital hemos mejorado? Creo que tenemos otro hospital, ¿verdad? Solo tenemos uno. Solo tenemos uno, qué pena. ¡Uh! Joño, joven, macho. ¿Sondillo? Ah, joder, no he encontrado mis ataladas. Ya están aquí, ¿sabes? Mira todos los caminatos, tú, de esto que hay aquí. Vamos a ver cómo están los otros, ¿vale? Voy un poco desde arriba. Se nos encontramos a otra civilización, ¿vale? Aquí. Mirad sus casillas, tú. Qué guapo como eso, mira. Qué chulo. Somos neutrales, entiendas. Qué chulo, tío. Se avanza de investigar arquitectura Tudor. A ver. Vamos a ver cuál es esa. Ahí, espérate un segundillo. Voy a verlo, ¿eh? Es que yo recuerdo haberlo hecho, pero hace tantísimo tiempo que no me acuerdo, ¿sabes? Y además, no sé si ni... Yo creo que no era ni así como tú. O sea, en su momento creo que no era así. O sea, pero claro, hace mucho tiempo. Era en el Eredo todavía. Vale, arquitectura Tudor. Es aquí. Esta, vea la era medieval. Joder, pero nos queda también un poquito, ¿eh? Podemos ir a rushearla también, te digo. Mira, pero no hace falta, gente. Y además son 20 minutos, tío. Mira, es justamente aquí. Mira, justamente aquí dice... Bueno, no lo veis. Lo quito un segundo de la cámara. Mejora la torre de evolución a la era medieval. Mejora las chozas de piedra a bloques residenciales. Claro, justamente este. Fíjate, es la primera evolución, ¿eh? O sea, hay muchísimas entonces. Porque si esta es la medieval... A ver. ¿Cómo es? No pone nada, ¿verdad? Fabricada cero. Universidad... Fábrica de plástico... Guau, es que fíjate todo lo que hay, ¿eh? Coronel lunar. ¿Qué cojones, tío? Una locura, tío. Vale, nos queda bastante igualmente. Nos queda bastante entonces para avanzar. Vale, era eso. Muchísimas gracias, eh, Venegas. Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, de momento todavía queda. Sobre todo el tiempo. Porque de momento creo que vamos bastante bien. ¿Han muerto Nugget? No pasa nada. Ya irán quitándose. Tu, 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 tu. Todavía quedan bastantes investigaciones en eso, creo, ¿no? Sí, quedan tres. Vamos a hacer una cuna que otra más por aquí. Esto es lo que nos queda, tú. Bafo. Vamos allá por minería. Ah, no, ya se está haciendo minería. Ahora sí. Fábrica de vidrio, qué bien. Vale, de momento en que estamos flojos. En esto, pero esto es hierro. Vale, pero esto tenemos que hacerlo manualmente, yo creo, ¿no? ¿Cómo funciona esto de hierro? ¡Hay granja de ganado! Ah, no, este no podemos hacerlo, vale. Los entrantes. Vea qué significa eso. Ah, eso es la cantidad, ¿no? Ah, mira, me lo hice aquí, coño. Mira, me lo hice ahí. Mira, recursos... Rico en recursos. Aquí, esto es muy bien. A ver dónde estamos. Vale. Pues tenemos, de hecho, dos. Vale, esto es lo que yo quería saber. Vale, vale. Mira, aquí podemos hacerlo. Bueno, puedo poner aquí dentro de la montaña. Mira, 1110. Vamos a hacer ya. ¿Puedo poner aquí arriba? Claro, aquí no se puede poner, tío. ¿Dónde se puede apagar? No, atiende que no. Claro, porque aquí, en todo lo alto... Esto sería muy interesante hacerlo, ¿eh? Esto sería bastante bueno. Eh, aquí me ha dejado, ¿eh? Aquí me he dejado un poquito de pachincha. Eh. ¿Qué coña? Ahí ha subyazado, tío. Ahí me ha dejado. Me deja, tío. Voy a darle constantemente hasta que me deje. Joder, no me deja, tío. Me cago en ti. Sí que es difícil el poner esto aquí. Me cago en todo. Eh. Eh, ya. Pues fíjate. Difícil, difícil. Pues fíjate. Al final he puesto todo en medio de la montaña. Bueno. Coña de ingenieros, todo de mejorarse. Venga. Ahí está, estamos mejorando. Ahí está. ¿Qué pasa aquí? Qué... Masuto. ¿Qué es este? ¿Qué hace? ¿Qué hace este tonto? Ah, que está causando disturbios. Espérate. Verá que rápido. Ah, mira. Aquí voy a cambiar unos cuantos. ¿Qué cojones? Venga. Creo que soy revuelo. Estos son los enemigos, tú. Que venía aquí a hacer mierdas, tú. Mira. Vea. ¿Alguno más? A venir aquí a mi hogar. A mi pueblo. A causar revueltas, amigos. No, eh. Al final los chaucines esos, a los chautimos, me van a tener que ir a pegaros una buena, eh. Os lo digo. Al final, a eso hay que reventar los hostias. Uy, el pueblo... Vale, tenemos que meter aquí alegría. Bueno, creo que es bastante fácil hacerlo a felices, ¿no? A ver. ¿Otro más? No sé. No lo he hecho felices, eh. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí. Ah, oradores, exiliados, felicidad. Ah, porque me he cargado... Hola. Mira, claro. Si me cargo a los exiliados, no les gusta. Coño, ¿por qué no? No, son traidores. Son traidores a la patria. Podemos hacer que pase el tiempo. De hecho, vamos a hacerlo. Porque diría que avanzamos muy lento aquí. Bueno, igual hay más... Gente, igual hay mucho más... Caza en invierno. No, no lo sé. No estoy todo seguro. Diría que no. Vamos a avanzar de estación. ¿Dónde cojones era? Ah, mira. Es para causar fuego ese. Subo sagrado. Cupido. Kickstart. Este. Coste 400. ¿Qué va? ¿Qué va? Joder, ha subido a 400. Antes era 150, tú. Joder, según vayamos aumentando... Y creciendo va a causar... O sea, va siendo más... Ah, y tenemos hierro, tú. Esto no vamos a poder. Ah, bueno. Sí que vamos a poder, pero tenemos que priorizar el de la montaña. Vamos a chingando ahí, tú. ¿Qué? Aquí no había un Néstor en la montaña. Ponerla aquí. ¿Cuál era? Joder. Con 400. Muchísimo, tío. Vaya. Ya se han hecho pacifistas. Really? Tal cual, tú. ¿Qué cojones? ¿Qué me parió? Vea, aquí necesitamos hierro para mejorar la cabaña, tío. Ah, es aquí, ¿verdad? Ah, no, eso es una residencial. ¿Dónde está esto, tío? ¿A ver los edificios? Es aquí. Mina de hierro. ¿Dónde está el mina de hierro? Ah, vale, está aquí, está aquí. Está aquí. Vale, vamos a darle a que prioricen. Vale, que prioricen a topo, amigos. Que prioricen aquí para que hagan esta mina de hierro cuanto antes. Para que estuemos consiguiendo recursos. Vamos, ya. Pues de hecho es, sí, es el material que nos falta aquí para empezar ya con todas las mejoras. ¿Veis? Mira, la granja también necesita este más de la mejora, ¿vale? Para cuando esté todo hecho, o sea, para cuando tengamos ese hierro, que se pueda conseguir directamente. Vale, nuevas elecciones. Qué guay ese. A ver. No, en la que presta más atención a la medicina, reduce el tiempo de reparación de medicamentos. ¡Qué bien! El 90%. Duplica la cantidad de relaciones por nugget. Duplica. Este me gusta. Voy ganando este. Siempre he ganado de la izquierda, tío. Se centra más en la investigación que en la religión. Hmm. Bueno, 30% de investigación menos 15 de tal. Bueno, no pasa nada, va. No se puede tener todo, ¿verdad? Bueno, está a tomar gente, amigo. La que luce de repente, ¿verdad, gente? ¡Madre mía! Esto era... Que yo recuerde... Sí, que es una gran idea. Ahí lo han dado, amigo. Ahí lo han dado. Camino de género. Le damos a mejorar para cuando tengamos la mina de hierro, ¿vale? Quiero saber dónde está la mina de hierro esta, tío. A ver. Está aquí detrás nuestra. Vale, está justo detrás. Vale, mira, está cerca, fíjate. Así que, claro, me hace aquí los cambios. Hay que dar estos materiales. Pero, claro, no puedo dar estos materiales porque no es un árbol, vaya, como tal. O sea, yo no puedo coger el árbol, no puedo coger el tablón, ni si entiendo, ¿no? O eso, creo. ¡Lol! ¡Madre mía! Gente, vamos a ir despidiendo por aquí este directito episodio de TC porque, joder, hemos pegado una muy buena tunda, ¿eh? Vaya tremenda visera que nos hemos pegado. Sinceramente, le veo, joder, le veo bastante contenido al juego, pero contenido de verdad. Esto que dices, coño, no hemos avanzado todavía. ¿Esto qué es? Célula de panda. ¿Esto qué es? Comedor. Pues, mire, menos mal que si no... Vamos a esperar que hagan esto, que de hecho ya lo están haciendo. Pero digo, de primeras, así, unas cuantas horas que he jugado ya, unas cuatro horitas más o menos que llevo. Tengo que decir que está muy guapo, está muy divertido. Me gustaría que se hiciera la opción esta de la integración de Twitch, ¿vale? Pero no sé realmente cómo es. Lo miraré por YouTube, a ver cómo es y tal. La verdad, a ver qué se puede hacer con eso. Porque diría que está buqueado. Ah, mira, comida para todos. No va en ley. Eh, felicidad. Vamos a darle, va. Duplica la cantidad de raciones de nugget. Vale. Más 10% de comida. Consume de alimentos, más 100%. Joder. No entiendo, que si hacen esto se procrean más, ¿no? O sea, están más contentos. Pero bueno, gente, que lo he dicho, que la verdad es que es bastante guay. ¿Esto qué le queda? 8%, estoy malentido. Así que nada. Me despido, gente. Un placer. Vamos al siguiente videoíto o directo, como así mejor. Adiós.